Música Música Hay gente que tiene que comprender que yo no nací para una mujer Para uno tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Si los mandamientos dicen que al hombre le tocan siete y yo apenas tengo tres Y entonces ¿por qué te enfureces? Entonces ¿por qué te enfureces? Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Maruja tú tienes que comprender que yo soy el negro más sabroso Si tengo tres cosas buenas, la platica pa' gastarla y el derecho de vivir Y ánimo en el corazón, y ánimo en el corazón No me pongas que taleta Maruja No me pongas que taleta Maruja No me pongas que taleta Maruja Porque te puedo cambiar Porque te puedo cambiar No me pongas que taleta No me pongas que taleta Maruja No me pongas que taleta No me pongas que taleta